¿Aprueban sustitución de candidatos para comicios locales? Villahermosa, Tabasco, 31 de mayo del 2012 Al llevar a cabo la sesión en que se aprobó la sustitución de candidatos registrados para contender en los comicios locales El consejero presidente del IEPC, Gustavo Rodríguez Castro, dio a conocer que están analizando las fechas para sostener una reunión previa con los representantes de cada partido Al llevar a cabo la sesión en que se aprobó la sustitución de candidatos registrados para contender en los comicios locales El consejero presidente del IEPC, Gustavo Rodríguez Castro, dio a conocer que están analizando las fechas para sostener una reunión previa con los representantes de cada partido y establecer la mecánica del debate que podrían sostener los candidatos a la gubernatura del estado a solo un mes de que los tabasqueños salgan a emitir el voto En este encuentro, el instituto electoral establecería la mecánica con la cual se llevaría a cabo la organización del debate e inclusive los lineamientos para su realización Sin embargo, serán los representantes de los partidos políticos quienes definirán la metodología Hoy estamos elaborando un proyecto de propuestas de fechas de una reunión previa para establecer esa mecánica Promoverles cuáles son las mecánicas a seguir y que ellos decidan cuál escogen o que se pongan de acuerdo cuál sería la determinante Aseguró el representante del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Dijo también, que especialmente si desean que el debate se transmita en los medios de comunicación ya sea radio y televisión harían los trámites correspondientes ante el IFE, toda vez que pueden afectarse las pautas de publicidad Si ellos solicitan que se tome en cuenta a los medios de comunicación, hablando de radio y televisión tendremos que hacer los trámites correspondientes ante el IFE Lo pueden cubrir dependiendo del tiempo de duración del debate se afectan las pautas de publicidad de cada uno de los partidos o candidatos Expuso